Muchachos, están no tomadas, recontratomadas un montón de universidades, se suma la Universidad de La Matanza, Jennifer Weinberg, que es estudiante de la Universidad de 7000 y te atiende Juan Pablo Estela para evacuar cualquier consulta o para asesorarte. Muchachos, están no tomadas, recontratomadas un montón de universidades, se suma la Universidad de La Matanza, Jennifer Weinberg, que es estudiante de la Universidad. Hola Jennifer, Pablo Dugan te saluda, ¿cómo estás? Hola Pablo y a todo el equipo, ¿todo bien? ¿Acá? Bueno, contanos, ¿qué está pasando? Porque la Universidad cerró las puertas, contanos un poquito qué pasó. Sí, o sea, en primer lugar a mí me gustaría empezar por lo que por ahí ya sabemos todos, pero es re importante que hoy, mientras trabajábamos, mientras cursábamos, mientras hacíamos cada una de las cosas que hace, todos los que somos estudiantes universitarios, nos enteramos que se votó el veto a la ley, incluso solamente 84 diputados votaron en contra y la enorme mayoría a favor y obviamente eso despertó mucha bronca, mucha incertidumbre, mucho odio, incluso me atrevería a decir de que se vote algo cuando los estudiantes mostramos... Disculpen que estoy un poco agitado porque acá está todo así... No, no, no te preocupes, no pasa nada... No, que los estudiantes, qué sé yo, venimos mostrando en la calle que tenemos un reclamo que es justo, o sea, que es totalmente justo, que lo apoya creo que la gran mayoría de la población, apoya el pedido de pelear porque la universidad sigue siendo pública. Yo estudio acá en la Universidad de La Matanza, imagínate los miles de estudiantes que son los primeros de su familia que pueden acceder a la universidad. Entonces, imagínate... No, totalmente. Para todos ellos... Quieren destruir la universidad, Jennifer, no hay duda que quieren destruir la universidad, ya sea o cerrándolas o desfinanciándolas, está clarísimo. Por eso es muy importante el protagonismo que tienen ahora los estudiantes, por eso yo de verdad quiero saber qué está pasando ahí en la universidad, es una universidad muy importante, la de La Matanza, con miles de estudiantes de zonas complejas y no tanto de La Matanza, porque hay de todo en La Matanza. Obvio. Bueno, ¿está tomada desde hoy la universidad? Mira, la universidad, porque empezaba por lo del principio porque fue así literal, o sea, nosotros tenemos un montón de grupos de WhatsApp, de distintas carreras, de las materias, de lo que sea, y empezaron a hervir esos grupos básicamente, y muchos, muchos empezamos a decir, bueno, a medida que vayamos saliendo a cursar de los trabajos, nos encontramos todos en la fuente de la universidad, que es como algo que está ahí en el medio de la calle principal, y bueno, empezamos a llegar y a llegar y a llegar y a llegar, por eso, no sé cuánta gente habrá acá, me cuesta contar, pero yo creo que más de mil, o quizás me llegue dando corta, somos, y bueno, o sea, nosotros veníamos haciendo asambleas, incluso a pesar de que no las convocaba el centro de estudiantes, veníamos autoconvocándonos, como pasa en un montón de otras universidades, y bueno, nos juntamos todos acá, y en un determinado momento las autoridades de la universidad, que el rector de la universidad es Daniel Martínez, quisieron cerrar las puertas de la universidad, y entonces muchos igual lograron entrar, otros querían entrar y no lograron entrar, y todo porque queríamos hacer una asamblea adentro de la universidad, que es el espacio que nos pertenece y el que estamos defendiendo, ¿no? Entonces, bueno, en este momento está la puerta cerrada, o sea, cerraron todas las puertas, y hay montas de estudiantes que están adentro, no sé, casi secuestrados, porque no pueden salir, y los que estamos afuera tampoco podemos entrar, y la verdad que es una lástima, porque creo que nosotros estamos defendiendo lo mismo que ellos, es una lástima, porque creo que, así como te digo, que nuestro rectángulo es justo y que la universidad nos pertenece, y que es el lugar a donde nos corresponde llevar adelante nuestros reclamos. Totalmente. Pero bueno, finalmente, pero perdóname, hicieron la asamblea afuera. Hicimos la asamblea como con la reja en el medio. Claro, y se decidió la toma. Se decidió la toma. ¿Por cuánto tiempo? Lo que pasa es que sigue cerrada la universidad, entonces, bueno, estamos ahí insistiendo mucho, con cantos y todo, para que, por favor, nos abran las puertas de la universidad. Incluso hay trabajadores adentro también, que obviamente son solidarios con este reclamo. Entonces, bueno, todavía, o sea, lo que se resolvió es que queremos entrar y llevar adelante ahí una permanencia, como se está haciendo en un montón de lugares, con asambleas y demás. Pero bueno, no sé si ustedes estuvieron viendo imágenes y todo, pero la verdad que acá es impresionante y algo que sí quiero decir es que es histórico en la Universidad de La Matanza que esté pasando esto. A mí me emociona mucho. Yo he estudiado hace varios años acá y muchos dicen que es una universidad apática, esto, lo otro, y la verdad que esto demuestra que no. Y es muy emocionante porque realmente es histórico de los 35 años que cumplió hace poco la universidad. Creo que es el despertar del movimiento estudiantil más importante que lo hizo el gobierno de Javier Milei y que la victoria, entre muchas comillas, que tuvo hoy me parece que va a perder más de lo que gana porque está despertando a un sector de la sociedad que, bueno, todas las veces que intervino el despertar Argentina no nos fuimos con chiquitas, digo. No, totalmente. Hoy los estudiantes universitarios están llamados a ser, casi te diría, la punta de lanza de las protestas contra el gobierno de Javier Milei por ser muy afectados por estas medidas. Así que, bueno, yo, a ver, es importante también que sepan que la sociedad los va a recontra respaldar. Ojalá la protesta continúe y, bueno, veremos qué va pasando. Jennifer, muchas gracias, ¿eh? Sí, le hago un último pedido, aprovecho la radio, a las autoridades de la universidad y a la seguridad privada de la universidad, de que, por favor, no nos agregan a los estudiantes y abran las puertas a un espacio que nos pertenece. Totalmente, totalmente. Ojalá que se sea. Gracias, Jennifer, muy amable. Gracias a vos, Pablo. Gracias.